¡Hola gente! ¿Qué pasa? Continuamos con esta gran aventura en Assassin's Creed Unity Y vamos por la secuencia 1, recuerdo 3 Alta sociedad Elis se va a parir por la mañana, cuédate en el baile del palacio de Versalles para pasar con ella a la velada Me gusta esta idea Bonsoir Olivier, ¿ha vuelto Messier de la Serre? No esperamos al señor de la Serre hasta tarde Ah, bueno, entonces supongo que pasaré el rato con Elis Pero no te vengas arriba todavía, Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio ¿Una fiesta? No fui invitado Y los caballos tampoco Seguro que mi invitación se ha perdido Ya conseguiré colarme ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres, quizá toda la noche No cuestiono las idas y venidas de mis superiores Entonces esperaré aquí Vale, eh... Ve al despacho de la Serre Vale, hay que darle o dejarle allí la carta Eh... ajá... Vamos para arriba No creo que el despacho esté por aquí Joder, que qué manía Si sale ahí arriba El puntito verde Torpe soy Joder, chiquito despacho ¿Y ahora qué? Ponía algo aquí Tengo que dejar algo o qué Tengo que pasar la puerta Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta Lo vería al llegar Vale, guay Ahí Sana y salva Solo... Con algo de retraso Y ahora... Vamos a palacio Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla Y menos en un baile Ven, ven Monami Deja que yo me ocupe Muchas gracias, joven Algo me da que... Hemos hecho mal En dejar la carta ahí A su suerte Porque es algo importante Dijo el hombre Y Arnaud Creo que la ha cagado un poco Espero que no pase nada raro Monsieur Maximilien Robespierre Sin invitados Arnaud Le Chevalier de Telemme Su invitación, s'il vous plaît Eso lo tenía claro Pero de camino aquí... Sin invitación No puede entrar Despeje la cola El siguiente Charles Gamiel Siebert Dos invitados El siguiente Nos colamos Que difícil Los guardas no tienen por qué Hacernos nada Y Firth tiene en el palacio Ah, sí Pues creo que Tenemos que tener cuidado con los guardias Vale, ahí está la ventana Ponemos la vista de águila Que no me fío Uy, eso está lleno de guardias Colegas Vamos a esperar que dé la vuelta Uf, que potra Gracias por pasar por aquí Colegas Hay más guardias Vale Vamos a subir Corre, 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 corre Vale, nos colamos Encuentra a Elise Vale, hay dos guardias por allí Por esta puerta No podemos pasar Moverse con sigilo Pursa L2 para moverte sigilosamente Vale Que tontos Ahí mirando a la esquina ¿No? Un poco Estúpido Vale, X para cobertura Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Nos la jugamos, chavales Ya es el cambio de turno Wow, que potra No es cierto Lo es Eh, tú Baja Ya Mismo ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, ah, si no te importa Me quedaré arriba Vale, hay mucho peligro Porque Este nos ha descubierto Y seguramente va a mandar a A algún Policía De esa época, vamos No sé cómo llamarlo Lo llamaré policía Vale, ¿Dónde estás, Elis? Tú no eres, Elis El moderado está muy conseguido Está muy bonito Joder, pues Está buena La Elis Tonto no eres ¿No? Ven aquí Muchachada Te voy a empotrar Vamos Contra la pared Un par de veces ¿No? Aparten ¡Wey! Esa es la misma que estaba allí Te has teletransportado Mira cómo nos mira Qué guarricho Le encantan las persecuciones Oh, dormitorio No, no quiero salir del dormitorio Parece que has causado un buen jaleo ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia Y tú todavía peor Y tú todavía peor ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces Me siento como una momia Atrapada en esta cosa Debe de ser una gran ocasión Para arreglarte tanto No, no es eso Lo cierto es que tiene mucho De ceremonia y palabrería Muy aburrido Bueno, cuando no me invitas A tus fiestas Todos sufren Lo intenté Pero padre fue tajante ¿Tu padre? Vete Los distraeré ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado Te lo explicaré luego Ahora sal por la ventana Ah, no, no, no No quiero repetirlo De aquella vez en el manzanar Venga, no seas crío Seguro que esta vez No te persigue un perro guardián Vete Vaya Esto no era la sala de billar ¿Verdad? Vale, hay que pirarse Increíble Eh Lo sabía Tenían este rollito ¿Por aquí se puede pasar? Sí Pues vamos a bajar Mierda Pues está cerrado ¿Cómo coño? ¡Hostia la puta! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Cómo le hemos hecho el lío? A ver si se da la vuelta Eso es Eso es Joder Vale, allí está el otro Dos más Creo que esa es la puerta Por donde tenemos que salir Nos la jugamos Vámonos Nos la jugamos Nos la jugamos Vale Ahora es la nuestra Ahora es la nuestra Corre, 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 corre Vale Bien, joder Qué bien Y eso que no se me da muy bien el sigilo Pero Vale ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Messier ¡Messier de la Sá! ¡Messier de la Sá! ¡Cyber! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Messier de la Sá! ¡Ha matado al señor de la Sá! Increíble, tío Lo sabía Algo tenía que 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 pasara Es que Joder Y encima nos han echado la culpa Ese cabronazo Ha sido el que la ha matado Seguro Seguro Secuencia 1 Recuerdo 3 Alta sociedad Completado Vamos a apuntar este recuerdo Ha tenido sigilo Ha tenido Hemos visto a Elis Cuatro estrellas Muy guay En fin Ha terminado de una forma Increíble Y vamos a continuar No No fui yo También llevaba el cuchillo Piedad Por favor ¡Gadia est Omnis divisa En partes 3! ¡Van a matarnos! ¡Oh! ¡Que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez Degenerado! ¿Qué es esto? ¡A la izquierda! ¡No! 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 ¡Van a matarnos! ¡Joder! Pues nada Nos encerraron Tío Vaya putada Interactuar De nada sirve Compañero Madre mía Lo que tiene aquí montado El colega ¿Y tú quién eres? Estás mirando Mendrugo Vale ¿Y estos triángulos, tío? ¡Illuminati! Hay un borrachín ¿Eso será para dormir? Ve a dormir No, 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 no Mirar afuera Mira a otro preso Uy, ¿esa sabana? Madre mía Borrachín, cuéntame algo Bienvenido a tu nuevo hogar Que hace que mejor Me voy a dormir ¿No? ¡Oh, Dios! ¡Es humano! ¡Sangre! ¡Cuánta sangre! ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor ¡Devuelve, Verón! ¡No! Quítamelo Si te crees capaz Vale, es un duelo Vámonos ¡Vámonos! ¡Con palo! ¡Venga, venga! ¡Eso soy un máquina, chaval! ¡Cómo le hemos dejado la cara! ¡Venga! Joder, si es buena ¡Venga! ¡No hay esfuerzo por una antigüaya inútil! La única antigüaya inútil parlotea como un idiota ¡Repíteme eso! ¡No tengo nada que decir, viejo! ¡Cuáh! ¡Madre mía la que le está cayendo al compadre! ¡Vaya! ¡Chido! ¡Oh, Dios! ¡Chido! ¡Venga, hombre! ¡Apuestate ya! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Toma Devuélveme mi reloj Oh cabrón Ya ven, otro atravesado con la espada Devuélveme lo que es mío Y sigue con tus dibujos de loco, viejo ¿Dibujos? Eso de ahí, por todas partes Garabatos sin sentido por toda la celda ¿Dónde? Ven aquí, entrúo Aparta esas manos, mira la pared ¿Qué haces? Concéntrate Concéntrate Concéntrate, vista de águila Venga chico, he tenido diarreas mucho más duras que tú Pero si te pego una paliza Vale ¿Qué es eso? Mensajes del pasado He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos ¿Cómo te llamas? Arnaud Arnaud Víctor Dorian ¿Dorian? Pues claro Pierre Velec Conocí a tu padre Bravo por ti Murió en Versalles Debió ser en el 76 77 Diciembre según recuerdos y testigos ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arno Dio su vida Luchando por la libertad de la humanidad Ven conmigo Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad Y honrar a tu padre Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elise ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? ¿Dos meses después? ¡Otra vez! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan Estate atento Puede que pronto se presenta La oportunidad Ha sido un cañón A veces las oportunidades son Un cañón ¡Asegurando a los prisioneros! ¡Sígueme, chico! ¡Guay, tío! Bueno, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este capítulo Hemos descubierto muchas cosas interesantes Sobre nuestro padre Eh... Su pasado y tal Cómo murió Es un misterio Pero lo desvelaremos Y creo que es la oportunidad De escapar de aquí Y ver a Elise por fin Y por qué no Ser un assassin crey Hasta el siguiente Este es Let's Play Chao ¿Quién lo dice? Lo dice ¡Gracias!